Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a esta emisión de Políticas de Estado. Y realmente, no sé a vos qué te pasó, yo, después de ver los argumentos esgrimidos acá por los dos rectores, por los dos decanos, creo que la gente no toma dimensión de la gravedad de lo que está pasando. Sí, estoy viendo que ahora ya empieza a haber una reacción más importante, hubo movilizaciones y paros esta semana en las universidades, en particular en la de Buenos Aires, pero en todo el país. Me parece que todos vamos tomando conciencia que, por un lado, ese presupuesto se agota, como nos dijeron, antes del medio de año, o sea, muy pronto, y que nos podemos quedar sin universidad. A veces hay una confusión, no es el tema sueldo, es el tema del funcionamiento, el presupuesto que congelaron es el presupuesto que va para el funcionamiento de las universidades, pero sin ese presupuesto no hay condiciones para dar más que clases teóricas y no las carreras que tienen que ver con la práctica concreta. Sí, pero vos sabés que el desfinanciamiento es el paso inicial para la privatización y el cierre, en algunos casos, y sobre todo el achicamiento. Se le fue la boca a Bené Galín cuando dijo... Por Dios, por Dios, qué idiota. La educación de los chicos no debe ser obligatoria. Cuando estamos hablando, ellos reivindican Alberti, Sarmiento, la ley 1420 de ellos, año 1884. La Argentina fue vanguardia en eso, en tener educación obligatoria, libre, gratuita, gratuita. Pero ¿no escuchó hablar del trabajo infantil esclavo? ¿Es estúpido? Sí, no, bueno, pero se hacen los distraídos. Pero se hacen los distraídos. A mí no me gusta descalificar, ya lo habéis dicho. Yo lo descalifico. No, 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 está bien. Pero el tema es que un infeliz no es consciente de lo que hace, y este es muy consciente de lo que hace. Después salió Milei a decir que se había equivocado. Sí, pero no se equivocó. No se equivocó, claro, claro. Pero esto es... No se equivocan, es lo que piensan. Estaba leyendo un trabajito, un artículo que hizo Carlos Raimundi, y él dice que esto es como el tero. Gritan por un lado, te hacen distraer en lo que están diciendo por un lado, y mientras tanto te ponen el huevo y avanzan con las políticas de privatizaciones, de destrucción, de... Echan a la gente, bueno, es grave. Hay movilizaciones en todos lados, en todos los ministerios. No hay ministerios que no le hayan echado a algún centenar de laburantes, ¿no? Gente incluso que ha pasado, lo hemos visto, que tienen 20, 25, 27 años de trabajo. De laburo. No es que estamos hablando... De gente de dos años de trabajo. ...de trabajo que llevó ahora, o que conjunturalmente trabajó en un gobierno, ¿no? Yo lo que creo... Me llama la atención la anomia de la gente, ¿no? Como que todavía el golpe fue tan grande que la gente está como paralizada. Sí, pero vos no querés creer que... La gente votó con esperanza, siempre votaron esperanza. Sí. Se va cayendo por la realidad. Pero lo que dice Millet, él exagera, habla que tiene una cifra que no es real. Pero hay un 40% que todavía cree que en algún momento va a dar resultado esta política. Hablan contra la inflación. Parece que hay una inflación buena y hay una inflación mala. No, desde un sistema... La inflación de Alberto era pésima, la inflación de Millet. Porque parecería que hay muchos sectores que les gustan. No, pero aparte tomaron cifras de la última inflación de un sitio... Sí, que no existe más. No, que no existe más. Que es un invento, pero yo mismo lo... Que habían tirado... No, no, no tienen seriedad. Realmente... No tienen el equipo, no tienen seriedad, tienen una concepción ideológica del capitalismo y del poder y avanzan con esas grandes líneas. A mí me genera mucha bronca. Realmente, no, no... Las descalificaciones, como decís vos, me surgen de que no tengan la menor empatía por el otro, la menor empatía por la gente. No puedo, no puedo, ni siquiera entendiéndolo como una política de Estado, no lo puedo admitir. No, no, es que, bueno, no hay forma de consensuar políticas que manden una parte importante de la población a la marginalidad, a la pobreza, a la exclusión. Me parece que ahí no puede haber políticas de Estado. La política de Estado es cómo generas empleo, cómo generas empleo de calidad, cómo capacitas a la gente para que esté en condiciones de aportar a un país en desarrollo. Porque también ellos tienen un modelo de país que me parece que, por un lado, es financiero y, por otro lado, es productor de materias primas, agrícola, ganadera y minera. Lo digo así, y minera, porque, bueno, no por casualidad, le han puesto el ojo al litio, Argentina es rica en cobre, tenemos, después de Vaca Muerta y otras exploraciones offshore que se han venido realizando, mucho petróleo, oro, gas, oro. Entonces, Argentina es apetecible. No por casualidad, Milley ha tomado esta decisión clarita, es decir, me aliño con Estados Unidos y nos visitan personajes que son atendidos como si fuesen jefes de Estado y son representantes de un ejército, de una fuerza armada como es Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Y acá se fue en Milley a recibirla a Ushuaia, a conversar con ella, bueno, a plantear, incluso violentando todas las normas y las constituciones argentinas, la posibilidad de una base conjunta que no tiene, en definitiva, ningún tipo de autorización del Congreso. Y eso no puede avanzar así, no puede avanzar. Por suerte, van a ir entendiendo a los golpes de que, guste o no, por lo menos entre el Legislativo y el Ejecutivo va a haber división de poderes. El Judicial, parece que no existe. ¿Habrá justicia en Argentina? No, no hay. No hay. Y creo que la pregunta que se impone, que se le impone a usted, tanto como a nosotros, es ¿hasta cuándo? Comenzamos con el programa de hoy de Políticas de Estado. Bueno, como dijimos al comienzo, íbamos a tener un programa bastante especial. El primer invitado no estuvo nunca en estos dos años de Políticas de Estado. Eduardo, realmente yo quedé como muy sorprendido por un artículo que leí el día domingo, en el diario, hace 15 días, en el diario Perfil, y le dije a Eduardo que realmente, primero lo tenía que leer porque él no lee las cosas que yo le doy. No, no siempre leo Perfil, ese es el tema. Bueno, está bien. Yo, mire, digo que la gente dice que hay que mirar todo, yo no miro todo. Yo leo bastante. Yo no miro, pero usted lee, entonces yo le pasé el artículo del invitado, que es Eduardo Sarté, el historiador. Según Eduardo, parece... Más economista que historiador. Más economista que historiador. Esa es la formación marxista, seguramente. Bueno, no sé, yo de eso sé muy poco, pero... Bueno, sé muy poco, sé, pero ahora sé menos que antes. Pero, realmente el artículo, se llamaba El Rey, está desnudo. Me extrañó verlo en perfil, ese artículo, eso sí. Pero, habló de una palabra que es muy psicoanalítica, va muy de mi otra época de trabajo, que es la palabra herencia. Y me quedó ese uso que hace Eduardo, de la palabra herencia. Y me gustó muchísimo el final, hablando de lo que habla mi mujer, que dice que, mi mujer no es ni trosca, ni zurda, ni peronista, ni al contrario, y todo lo demás, y todo lo contrario, dice que son una manga de inútiles. Bueno, el hombre, que está acá presente, termina. Empieza con la herencia. Me pareció muy interesante, porque, ¿viste qué es la pesada herencia? ¿Pesada herencia de qué, Eduardo? Bueno, para empezar, gracias por la invitación. Digamos, todo el mundo tiene herencia. O sea, nadie nació de huevo. O sea, todo el mundo viene de algún lado. Y entonces, el problema es siempre el presente. El presente es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, el problema no es la herencia. El problema es qué estás haciendo con eso. ¿Qué estás haciendo con la herencia que recibiste? Claro, la herencia puede ser muy mala. Si la mejorás, el resultado será positivo y la gente te lo valorará. Pero si no la mejorás, no tenés ningún derecho a reclamar nada, porque llegaste, te hiciste votar para mejorar la herencia. Uno puede decir, bueno, la herencia que recibió en mi ley de masa es horrorosa. Uno puede decir, la herencia que Alberto recibe de Macri es horrorosa. Uno puede decir, la herencia que recibe de Macri es horrorosa. Y puede remontarse, y todos tienen razón. Hasta 1810. Todos tienen razón. Hay un punto en el cual, me gusta enfatizar siempre eso, tenemos que abandonar el análisis de la vida económica y social de Argentina basado en la vieja escuela de historia según presidencias. La presidencia de Sarmiento, la presidencia de... Porque en realidad, digamos, no es un problema personal. O sea, uno puede tener la opinión que quiera de Macri, la opinión que quiera de Cristina, pero hay problemas que exceden desde mucho tiempo atrás los problemas que tenemos hoy, que no nacieron ayer. Uno puede decir, pero Macri tomó deuda... Todos tienen algo para capricharse. El problema es que está claro que en la gran mayoría de los personajes de los que hablamos no participaron de una solución de largo plazo, sino más bien son parte del problema. Uno puede decir, algunos son más simpáticos políticamente, algunos fueron más generosos con la gente, otros fueron más miserables, algunos son reverentamente inútiles, como estos dos que tenemos ahora. ¿Sí? Porque... Yo leí, por supuesto, la nota y yo en general, y esta es parte de la discusión que tenemos entre nosotros también, no siempre le atribuyo a la inutilidad. A mí me parece que detrás de... La mala leche. Hay tendenciosidad. Incluso, por supuesto, acá que llegó un gobierno que no viene con experiencia de gestión, que es más una adscripción ideológica, en este caso a la escuela austríaca, con dificultad para la bajada a la realidad. Cuando la bajan a la realidad, te encuentras que no tienen equipo, que van y vienen, que echan a uno, traen al otro, lo reacomodan. Esto en 120 días, ¿no? Porque tampoco estamos hablando. Ahora, me parece que lo que ellos se propusieron, en alguna medida, va avanzando en estos 120 días. Podemos ir conversando esto, pero... Sí y no. A ver, está buena esa de la duda. ¿Por qué sí y no? Porque, por un lado, ¿quién es el que se propone algo? Millet es un accidente en la historia. Y por mucho que uno pueda valorar a Cristina, a Perón o a Yrigoyen, también lo son. Sí, claro. En la vida social lo que... Pero vale cuando los líderes se creen que son eternos... Son eternos y además que determinan las cosas. Uno ve, estudia, yo soy historiador, uno ve las dos primeras presidencias de Perón, donde se supone que era todopoderoso, y vos veis la cantidad de cosas que no podía hacer. Y estaba a años luz de un milet que no tiene nada. Claro. ¿Se entiende? Ahora, en términos estrictos, ¿quién quería hacer algo acá? Acá hay una serie de problemas. La Argentina tiene un problema que hay que hablar directamente. Obviamente, no es un problema de conocimiento, no es que tiene que venir un señor que sabe que lo arregla. Es un problema de intereses. Y hay un interés central de fracciones de la burguesía argentina que quieren resolverlo de cierta manera. Cada vez que quieren resolverlo de esa cierta manera, los problemas son todavía peores. Lo que acá está faltando es, del otro lado, llamémoslo campo popular, clase obrera, etcétera, etcétera, un proyecto que efectivamente resuelva el problema. No simplemente que mejore la condición existente hasta que se acabe la soja o se acabe... Entonces, desde el punto de vista de la burguesía, Millet es un inútil. Desde su punto de vista no se sabe porque no se sabe qué es lo que dice. Vos decís, es austríaco. En realidad, uno va a ver por lo que hace, esto de austríaco no tiene nada. Milton Friedman lo escupiría, y no te digo, hasta Rothwald lo escupiría. No, 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 no tiene idea. Hay que escucharlo a Giacomini, que trabaja de amigo, de ex amigo, ¿no? De ex amigo, ahora es ex amigo. Pero, entonces, en términos de la burguesía, lo que está haciendo, ¿tiene alguna lógica? Entonces vos me decías, llegó sin nada. Está claro, el tipo ni pensaba que iba a ganar. Entonces, llegó y compró un programa llave en mano. Bueno, la pregunta que haces es, ¿por qué compró el de Caputo? El Turzenegro es Caputo, ¿no? El Turzenegro es casi un personaje que le da tiempo a él para llamar la atención. Y porque la ley Omnibus y esas cosas son mamarrachos, la mayor parte de las cosas no tienen ninguna importancia, pero apareces como una topadora, que quiere... Es más ideológico ese efecto. La pregunta es, ¿por qué Caputo? Si vos llegas sin nada, ¿qué es lo lógico que haces? Si vos yo llego sin nada, a ver muchachos, muéstrenme, voy y compro llave en mano, que parece más razonable. Sí, claro. Hay equipos de todo tipo. ¿Caputo es Macri? No. No. Ahí, mirá, vos tenías de entrada el programa de la burguesía, de la burguesía incluso de los sectores más, si vos querés, lúcidos y con más historia, ibas con Meconeal y te compraban la Fundación Mediterránea. Se acabó la historia. Sí, claro. Y tenías todo el equipo y tenías todo. Ahora, si querías, hablabas con Macri, le entregabas el gobierno de Macri, y tenías 15 equipos dando vueltas. Ahora, lo que me da la impresión en eso, en un objetivo lo que te estoy diciendo, cuidándolo estos 120 días, es que el tipo no quiere aflojar la manilla. El tipo, me parece, tiene un rasgo, no solo autoritario, sino de mando, y si vos te entregás a una sola institución, como por ejemplo a la Fundación Mediterráneo, y le das toda la política económica, el tipo se puede quedar sin la manija. Yo creo que ahí está la clave de por qué lo elige a Caputo, que es un tipo sueldo, no está ligado a ninguna estructura real, y no es Macri. Bien. Y entonces vos ves que el tipo, como vos decís, todo el tiempo está diciendo, cada vez que uno levanta la cabeza, el último episodio fue con Villaruel. Es decir, el tipo sabe que tiene que construir su propio poder, porque si no, se lo comen. Y agarró al que tenía menos contacto con. Ahora, el programa que está llevando adelante, ese es absolutamente incoherente. Pero no lo digo yo, que soy zurdito, como diría él. Recién vengo de escuchar a Pablo Broda. 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 Escuchame. El Sema. Broda. El Sema con Carlos Rodríguez. Marina de Poyeto, que es más junto por el cambio y el radicalismo. Matías Kulfa, más cercano a quienbrismo y a ese sector, digamos. Álvarez Sájiz. Melconian. O sea, todo el escenario te dicen las mismas cosas. O sea, hiciste a la Argentina cara en dólares. Hiciste a la Argentina cara en pesos. No tenés dólares. No fomentás la exportación, por lo tanto, no los vas a tener. Achicaste el mercado interno. destruiste el mercado interno. Claro. Y entonces, ¿de dónde viene la parte de arriba de la B? De ningún lado. Entonces, vos estás provocando sangre, sudor, y arme, para nada. Y entonces, eso a la burguesía, ¿le sirve? ¿A qué fracción le sirve? Le sirve a los tipos que compran bonos, porque un tipo que es capaz de matar a todos los jubilados, con tal de garantizar que va a pagar, lógico, los bonos no. ¿A vos te parece que está más en el tema de la especulación financiera, económica? Yo creo que él está en la nada. Yo creo que él es un gran chante y un gran blef. Por eso escribí El Rey está desnudo. Es un gran blef. ¿Cuál es el problema de la burguesía? No lo puede largar. ¿Por qué no lo puede largar? Y vos fijate cómo todos, en secreto dicen, esto es una payasada, está mal, pero en público. ¿Por qué? Primero, el tipo consiguió algo que esta gente no podía conseguir. O sea, consiguió Macri segundo tiempo. O sea, lo que Macri no pudo hacer en el primer tiempo, pero que él quería hacer, y se valentonó, y por eso ahora viene la mía, lo consiguió Milley. Segundo, si el programa este sale mal, se hunden todos. Claro. O sea, si estos animales se hunden todos, entonces, ¿a qué se juegan todos? A educar a Javier. A ver cómo lo reconducen a algo razonable. Y entonces vos fijate, todas las cosas. Me parece que es muy difícil. Es muy difícil porque la psicología del personaje es muy particular. Al fin alguien que viene acá y me da la razón. Te da la razón. Y me da la razón. Pero es que en esta coyuntura se juntan las fuerzas estructurales que vienen de fondo de la historia y que te plantean un marco. La situación coyuntural y en última instancia los personajes que también juegan. Porque no es lo mismo. Por eso te decían, a ver Sergio Massa. No sé si hubiera dicho algo demasiado distinto. Seguramente muy distinto en torno al término. El estilo, a lo mejor. No, incluso en términos de tiempo. Porque una de las cosas que has de escuchar, cuando el Fondo Monetario o Broda o Carlos Rodríguez te dicen el ajuste es excesivo, bueno, o sea, ya está todo dicho. Entonces, lo desparramás en el tiempo. Y vos ves, todo esto que está pasando es mentira. No tienen nada de lo que dicen, pero suponiendo que lo tengan, digamos, ¿vos ves en la calle gente que esté, digamos, a punto de voltear al gobierno? No. No. No es, por lo menos por ahora, el campo popular que va a destronar al gobierno. Ahora, ¿quién es el que lleva la voz cantante contra el gobierno? Que mueve a los gobernadores. La propia burguesía. Que no va a aguantar mucho esto. La construcción se desmoronó. Más del 30%. Las industrias, incluso. No se puede. Le están tirando unos papelitos para que paguen importación. A mí me sorprende, por ejemplo, ese tipo se pelea groseramente con Petro de Colombia, con López Obrador de México, con Lula de Brasil. Ahora, vos mirás los números, porque después la burguesía, mira, tiene intereses ideológicos, pero sobre todo cuentabillete. Vos mirás que con Colombia tenemos un comercio favorable a la Argentina, 1.700 millones de dólares. y vos decís, ¿cómo? Me estoy peleando con un tipo, necesito dólares, con un tipo... Con el terrorista. Y que a su vez son productos con valor agregado. Eso significa trabajo argentino, investigación argentina, salarios dignos y formales. Y formales, te peleás con México, exportamos autos y otras cosas. Te peleás con Brasil, que es el mismo comercio con valor agregado. Hay cosas más graves todavía porque un problema con Petro tal vez no afecte demasiado la cuestión económica porque, como decís, esta gente junta plata. Aunque, no jodas demasiado porque en algún momento vas a tener un problema. Lógico. Ahora, vas a llorar al muro de los lamentes y decís que vas a trasladarlas a la capital a Jerusalén. Sí, claro. A la embajada a Jerusalén. Y después el candidato embajador tiene que recular en chancleta. Pero además es un país que ya tuvo dos atentados provenientes de ese conflicto. Sí, claro. Entonces estamos diciendo disparatadas. Claro. Estamos jugando con fuego. Por eso te digo, no creo que la burguesía piense que este era el mejor candidato. Al contrario. Y creo que todo lo que se está jugando en estos primeros seis meses es dejarlo que se acogote y a ver a quién le podemos probar la camisa que le funcione mejor. Es sintomático que tras un arranque muy tranquilo y muy poco crítico la melconiana empezó a hablar con más fuerza. Es decir, acá hay un... Es muy sintomático la actitud de Villarueva. Muy sintomático. No, vos decís el perfil blajo. No habla. Yo te diría que tiene un perfil muy alto. Es un silencio que atrona. Ah, por eso. ¿Verdad? Es preguchable. Está preparándose a ver si... La camisa es de ella. ¿Qué pasa? Hay algo. Hay algo. Entonces, hay un punto en el cual es una situación puntual muy compleja con una situación coyuntural muy grave con una situación estructural que es terminal. Y si vos no ves esa situación estructural no vas a entender nunca por qué llegamos a este punto y por qué llegamos a esta decadencia. Porque, digamos, la burguesía argentina no tiene un mejor candidato para defender. Mi ley no es cierto que haya ganado porque prometió que iba a hacer el ajuste. No es cierto eso. Mi ley prometió lo contrario. A la gente le dijo el ajuste lo va a pagar la casta. Lo va a pagar la casta y se mostró como un transgresor frente al status quo. Claro. Todos estos tipos te han hecho la vida imposible. Claro. Venimos nosotros. Yo te voy a hacer por primera vez un ajuste que a vos no te va a tocar. ¿Eso qué significa? que en el sistema político argentino muy controlado por la burguesía de alguna manera la gente metió la cola y le encajó. Mirá que paradoja que habla mucho de cómo está la clase de obra también. Le encajó a la burguesía el peor candidato que la burguesía podría tener sin dejar de ser un candidato burgués hecho y derecho. Ahora, lo que estamos viendo acá es no hay candidato propio. No hay proyecto popular. Y sobre todo no hay un proyecto popular que sea relevante en términos de enfrentar el problema estructural del que hablábamos. Sí, yo creo que francamente por supuesto yo tengo un enfoque hay movimientos históricos políticos en la Argentina que por supuesto tienen los blancos los negros y los grises cada uno de ellos pero me parece que no se puede repetir lo que ya se vivió en la Argentina. Entonces, acá no es la época de reiterar me disculpe el peronista no es volver al peronismo no es volver al erigoyenismo no es encontrar esas raíces y mirar para adelante en una propuesta que incluso visualiza el mundo de hoy Latinoamérica de hoy cómo nos insertamos cuál es nuestro agregado digamos todo eso cómo y a su vez cómo va a ser la vida de la gente que habitamos en este país no solamente cuál va a ser la teoría y para algunos cómo hacemos para construir un país bueno es que ahí es donde vos tenés que pensar primera cuestión cuál es el problema estructural de largo plazo que cualquier gobierno sea el signo que sea va a tener igual y con el que han estado lidiando todos la segunda cuestión es cómo lo enfrentas el problema en la Argentina es relativamente sencillo cuando uno revisa la bibliografía histórica no es que nadie sabe y tiene que venir un genio y yo che esto era no todo el mundo tiene alguna idea bastante más o menos clara cada uno lo ve con su sesgo vos tenés un país que nació a la división internacional de trabajo dirigida por Inglaterra la Argentina es hija de la revolución industrial es una cuando yo siempre digo patoteramente la madre patria de la Argentina es Inglaterra no es España y durante 150 años esa relación funcionó ellos querían lo que nosotros vendíamos nosotros lo que ellos nos vendían a nosotros una relación complementaria donde la Argentina obviamente no era un gran productor industrial ni nada por el estilo pero era una economía muy dinámica que creció con eso ese mundo se desplomó entre los 20 y los 40 y el mundo que emerge después es un mundo donde la Argentina no encaja ¿qué quiere decir no encaja? y vos tenés que la nueva dirección internacional de trabajo la dirige un país que vende lo que vos vendés y no te compra lo que vos podés venderlo porque ellos también lo producen Eduardo nos quedan dos minutos se pasó volando el tiempo es tirano el tiempo es tirano pero empezamos con Eduardo Duto Cayo yo cerré la introducción con una pregunta ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo qué? ¿hasta cuándo llega mi ley? ¿hasta cuándo estamos nosotros? no, hasta cuándo la gente va a seguir con la anomia y con la tibieza y con la calma ¿la expectativa? o no bueno vos decís la expectativa que por ahí es porque lo votó mucha gente y la gente de expectativa tiene sí yo digamos mago no soy es obvio que hay un cambio de clima ideológico que viene pronunciándose hace mucho tiempo o sea mi ley no es explicable sin el consenso liberal la idea de que este país no tiene salida sino por este lado ajuste del estado antiestatismo etc ahora eso es lo que explica que de los cuatro candidatos la ultraizquierda fuera Rodríguez Larreta o sea ya estamos ya estamos entonces ahora para que eso pase y yo te diría que este año es un año crucial yo creo que vos dijiste seis meses sabrías lo que va a pasar de acá pero yo creo mirá ahora lo que ojo con lo que está pasando por abajo primera cuestión la segunda cuestión lo que se empieza a notar porque es gente que tiene una prensa mayor es lo que está pasando con las prepagas con las obras sociales con los servicios porque eso afecta a la clase media y esa gente tiene mucha más prensa y vos revisa todo el arco incluso la nación maques y permile y ya están todos esto a donde va por lo tanto yo te digo acá en seis meses junio julio agosto acá esto se define no sería extraño que esta fuera la primera parte de un gobierno menem y que estemos esperando el cabalo y a mi juicio el cabalo es Carlos Melconian no me vas a decir ahora que vos que sos peronista mira para otro lado es la herencia ahora alguna chica yo no lo voté cualquier situación en ese sentido de todas maneras hereda una situación mucho más grave que aquella y una situación hablando de herencia y en una situación en la cual la clase obrera hasta cierto punto está en disponibilidad para que el que quiera batallar por su conciencia porque cuando te votan a Menem te votan a Néstor te votan a Cristina te votan a Maques la gente está votando cualquier cosa no digo cualquier cosa que no va a ganar lo que vote pragmáticamente con lo que cree en algún momento esto no son los 70 donde la gente daba la vida por Perón la verdad no es ideológico entonces está faltando eso Eduardo gracias por venir gracias te vamos a volver a invitar seguramente cuando quieran vamos a hacer alguna voy a ver no hay Pepe Rosa no hay historiadores peronistas con el hombre a discutir mi mujer me dijo que te hiciera preguntas bueno te las voy a hacer off de cámara pero realmente no la pregunta de la hasta cuando creo que creo que seis meses un montón de tiempo la constitución dice que te la tenés que aguantar más sí esperemos que no vamos a la pausa de Somos y a la vuelta seguimos hablando de este tema de que vamos a vaciar todo echar a todos y vamos a ver si vamos la semana pasada fue por el lado de las universidades ahora vamos a ver si vamos por el lado del deporte dale en Morón 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular sumate a Ojos en Alerta al 11 55 85.000 y descarga Morón Alerta desde Play Store municipio de Morón corazón del oeste acompaña a Política de Estado Puerto La Plata un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región un puerto en continuo desarrollo Puerto La Plata el puerto del futuro bueno tal como le dijimos al comienzo el programa íbamos a tener un programa con un cierto picor como dicen los mexicanos y tuvimos en el primer bloque Eduardo Sartelli un historiador economista como dice usted él se define como historiador con una lectura del rey está desnudo realmente muy interesante gente izquierda gente izquierda a veces piensa un intelectual un intelectual y ahora ahora nos vamos hacia hacia el campo que a mí me gusta no porque el otro no me guste pero este campo del deporte este campo de las asociaciones civiles sin fines de lucro la intención de privatizar todo cuando uno encuentra gente de nivel internacional gente de prestigio internacional como es el caso de los dos invitados por un lado voy a empezar por el más grandote por las dudas porque a pesar de que yo boxeo hace 30 años me parece difícil llegar con un jab al grandote John Uriar que medallista olímpico en Seúl 88 realmente director técnico de la selección nacional bueno tiene un currículum el tipo que si usted lo googlea se va a cansar de leer logros y Sergio Turiase que es entrenador del equipo nacional de Esgrima bueno ambos dos están en firme firme posición respecto a lo que es privatizar vaciar obviamente en contra John Uriarte gracias por venir gracias Sergio Turiase explícale a mi amigo mi compañero que no cero barra cero pero fútbol no gole que es un deporte más de gente bien cero barra cero deporte y Esgrima ¿sabes que es lo que le voy a comentar acá? que tengo una hija que quiere ser esgrimista ¿qué tal? así de después voy a el mejor club que se lleva acá jeba el mejor club de la Argentina está acá 6 cuadras está bien eso bueno vaciamos todo no primero ponernos un poquito poner en valor el rol que tienen los clubes en la República Argentina esa red maravillosa de clubes de pueblo y de barrio siempre digo la patria nos dio nos dio la plataforma para que nosotros pudiéramos viajar al exterior conocer otras realidades y a la vuelta contar un poquito y poner en valor algunas de las cosas tan valiosas que tenemos ¿no es cierto? y si hay algo impresionante un fenómeno único en el mundo es el fenómeno de los clubes de pueblo y de barrio un fenómeno cultural que además ponerlo en la dimensión de la contribución que hace a la argentinidad ¿dónde los argentinos plasmamos nuestra forma de ser si no es ahí? digamos la manera de vincularnos la afectividad cómo vamos resolviendo los intereses y las necesidades ¿no? desde lo político fue donde se plasmó las organizaciones libres del pueblo ¿sí? y desde ahí creció esta realidad donde todos y todas somos felices un rato en esta realidad cuando nos vamos al club nos encontramos con los amigos la familia jugamos un rol fundamental en la socialización en la construcción de cultura popular ¿no? absolutamente y entonces por un lado formamos infancias y adolescencias en un marco que los chicos llegan a jugar ¿no? y a partir de ahí podemos desarrollar un montón de cosas las herramientas que de adultos vamos a necesitar para desarrollar el proyecto de vida personal porque ahí aprendemos a llegar a horario contento para jugar y tiene sentido llegar a horario porque así estamos todos y podemos empezar de una vez y los roles que se cumplen en un grupo y quien organiza quien se pone la camiseta quien empuja el valor que está afuera que esté preparado ¿sí? y perdimos unos partidos y hacemos esfuerzo y el esfuerzo cobra sentido porque empezamos a jugar mejor entonces todas esas habilidades que necesitamos las cultivamos con nuestros jóvenes ahí ¿sí? entonces este fenómeno que es lo más hermoso que produce la argentinidad está en riesgo si rompemos ese paradigma vincular afectivo y vamos a un paradigma de lucro de beneficio económico cambia radicalmente yo me pongo exigente quiero tener agua caliente la de jabón y no esta cosa que la comisión de padres dice ¿cómo hacemos para que los chicos viajen? y ya hacemos una choriciada y ya nos vinculamos y entonces dos modelos y además me parece que es interesante porque en estos días con compañeros profundizando cuando uno piensa en los choques de cultura ¿qué es lo que sucede en los choques de cultura y qué le pasa a la cultura que viene fragilizada o que le toca ¿no? lo vivimos en el gironosedio que ha sucedido en América ¿no? y hoy al día de hoy la situación que tienen nuestros tobas nuestros guaraníes en el choque cultural con la cultura occidental entonces imagínense lo que va a ser este paradigma capitalista en las organizaciones sociales nuestras así que hay una preocupación ¿sabés qué pasa John? el choque bueno vos hablaste ¿no? de la hispanidad ¿no? el originario versus la hispanidad que supuestamente venía a arreglar el mundo y a arreglar la historia y a arreglar a los indios muchas veces cuando hablas de esto que estás hablando vos te salen a decir bueno pero en Europa menos el Real Madrid y el Barcelona son todas sociedades anónimas vos sos profesor de gimnasia grima gimnasia grima sigue siendo un club de socios sin fin de lucro exactamente entonces ¿no se dan cuenta dónde lleva la sociedad anónima? claro creo que es un tsunami que hay que pensar mucho cómo nos vamos a acomodar a eso creo que hay una primera defensa cerrada es muy interesante lo que está pasando afuera porque Gran Bretaña está revisando la ley de asociaciones de las sociedades anónimas en los clubes y quiere reponer el poder de los socios a las decisiones 50 más 1 eso está sucediendo hoy en Alemania eso ya está sucediendo los socios continúan a mantener el control de los clubes aún cuando han ingresado por segmento a las sociedades entonces bueno ahí tenemos un proceso por delante valorar mucho lo que somos porque además desde el rendimiento desde el rendimiento cuando vos tenés que explicar en exterior el motivo de los resultados internacionales que tiene la Argentina son muy difíciles de explicar porque por niveles de inversión estamos 10 abajo 10 veces abajo de las potencias del mundo por nivel desarrollo de infraestructura lo mismo y en cambio ese sentido de pertenencia esa manera de interpretar la camiseta con ese refuerzo emocional que desarrollamos de chiquito se expresa después como interpretamos vestir la camiseta nacional entonces también desde los resultados ir a perforar eso sería gravísimo te digo me hizo recordar yo participé también sobre todo en Miñez Juventud de Loma de Tuerdera un barrio muy pequeño y teníamos dos clubes el Alumni y Juventud Obrera los dos depende que deporte querías practicar ahí ibas y realmente todo lo que decís en cuanto a socialización a la integración no solo de los pibes los padres la batalla por el acceso no tanto a la competitividad olímpica sino a la interrelación diaria con los pibes de otros barrios de otras localidades de otra provincia me parece muy importante y como esa expresión de un montón de aspectos que como se dan respuestas digamos nosotros hemos vivido la pandemia como los clubes se transformaron en vacunatorios como son comedores como son merenderos la situación el crecimiento en esta manifestación que viene teniendo la Argentina sobre el rol de las mujeres en la sociedad lo que está sucediendo con las chicas con les chiques en los clubes está solucionando un montón de problemas que la intelectualidad todavía discute afuera en los clubes se solucione los chicos y las chicas y les chiques están jugando juntos y eso es maravilloso o sea que la sociedad en algunas cosas va solucionando en el campo popular cosas que por ahí la academia o la legislación corre un poquito por detrás y vos me contabas por teléfono tu experiencia en azul vóley por ejemplo en un club de barrio si se quiere aunque era un grande de la liga claro fue un grande de la liga pero es muy interesante porque se nos da mi llegada con un compañero entrañable con Hernán Ferraro jugador de selección después y el seleccionado entrenador de seleccionado femenino llegamos al cruz a carita de azul donde tenía una preeminencia muy grande al fútbol y ante el crecimiento de presupuesto nos quedaba en un momento una situación política nos quedábamos en banda y hubo una asamblea popular en el sindicato empleado de comercio y el 23 de mayo de 1993 se creó un club con un formato con una orientación con una visión para dar respuestas a un interés a una necesidad de esa comunidad y esa organización sigue el día de hoy y bueno hay un montón de cosas fantásticas que se desprendieron ahí porque por decirte una el 80% de los jugadores del primer equipo juvenil son todos profesores de educación física uno trabaja en rehabilitación cardiovascular el otro es director de deporte en tierra de fuego el otro tiene distintos emprendimientos bueno impresionante como eso degranó en un crecimiento comunitario muy rico ¿me equivoco? hay como una política de diferencia por un lado a los clubes importantes la idea de transformarlo en sociedades anónimas y a los clubes de barrio meterle el tarifazo de la luz el gas desaparecer claro pero también digamos también el tema de las sociedades anónimas aplicado a un club de barrio puede ser peligroso porque muchos clubes tienen situaciones de mucha fragilidad manipular una asamblea es fácil y puede ser que el gimnasio termine convertido en un supermercado o en una discoteca entonces ahí hay un aspecto también para desde ese punto prestar atención y por supuesto que la ausencia de políticas públicas que apoyen a los clubes de barrio va a ser gravísimo en este caso las tarifas porque se tornen impagables y en esta realidad que estamos viviendo hoy es impresionante entonces hoy es un momento político donde el deporte el deporte tiene algunos prejuicios no mezclar el deporte con la política fue un gran eslogan muy tramposo que arrastramos al día de hoy y necesitamos que los dirigentes deportivos los deportistas los entrenadores hagan política y se pongan la camiseta los deportistas y los entrenadores en algunos momentos de su carrera tienen una situación de fragilidad estructural necesitan hoy los atletas que están por viajar a París no pueden decir nada porque todavía hay un viaje la nominación esto y el otro hay un amedrentamiento muy fuerte hay una cultura en el deporte mundial y en la Argentina que tiene los resabios del golpe de 55 la persecución del golpe de 55 la deportista fue cruel y ese estigma y esa cultura que se generó a partir de ahí durante muchos años permea seguramente todavía en toda la dirigencia entonces muchas veces el deportivo del entrenador si no se logra aglutinar individualmente es de una gran fragilidad y no puede digamos militar de alguna manera en el campo que quiera Sergio y en la esgrima que es un campo socioeconómico más alto ¿se puede luchar contra eso? ¿se puede vos ves que puede acceder gente a la esgrima que antes no accedía? ¿cómo es? La realidad del país la esgrima no escapa de la realidad del país lamentablemente si es verdad que son familias a lo mejor que pueden pagar la cuota social de los clubes y tienen otra otra posibilidad de economía es caro o sea sí claro pero digamos nosotros la mirada que tenemos es el deporte en general y yo creo que hay que focalizar más a los deportes a los clubes con menores recursos y después bueno si en el polo hay un problema en la cancha de polo la verdad que me tienen sin cuidado o sea me preocupa que los chicos en el barrio tengan un jabón un sanguchito y que vayan a patinar o jugar al fútbol lo que pase en el diote me tienen sin cuidado claro pero por ahí disculpen que no él me va a traducir pero en la valorización del deporte como instrumento de transformación social pensemos que el capitalismo lo vio tan eficaz que se lo apropió para el marketing deportivo para los eventos y los espectáculos ¿no? y nos enchufan una bebida edulcorada de una empresa en Londres con un astro de fútbol en un país que tenemos el 50% de nuestros niños con sobrepeso en Tilcara y que no come en Tilcara en Nordelta en Villa Inflamable en Zapala y en Osuaya o sea no leer no esa es la potencia que tiene el deporte ¿cómo nosotros conseguimos que los 4 millones de chicos que hoy en Argentina están bajo la línea de la pobreza que salen de la escuela y deben entrar a un club para tener una práctica deportiva sistemática si vos querés pensar una política de salud bueno está muy estudiado los beneficios que trae si vos querés pensar una política de seguridad a largo plazo seriamente dale herramientas donde los chicos puedan crecer desarrollar sus capacidades y no venir a ser captados y ahí me viene pensando en el narcotráfico el otro tema gravísimo de las asociaciones ahí estamos y de todas las trampitas que nos van metiendo sin darnos cuenta el DNU trae la cancelación de la prohibición que ingresen capitales de paraísos fiscales entonces imaginate que pueden entrar los capitales de los paraísos fiscales a las sociedades anónimas y ya hay países en Sudamérica que están viviendo un problema gravísimo de cómo el narcotráfico se aprovederó de segmentos significativísimos porque el alto rendimiento el alto rendimiento es el segmento del deporte que tiene la aparición mediática pero no necesariamente y seguramente depende de cómo lo pensemos no es lo más importante lo más importante es el deporte masivo popular social todos somos felices si me permitís hacer una declaración o sea estaba contemplado todo lo que sea presupuesto olímpico con el 1% de la telefonía celular Mauricio Macri derogó esa ley entonces bueno ahora estamos dependiendo de los subsidios que el Estado para que el ENAR se financie o sea había una partida de lo que uno pagaba del uso de la telefonía celular claro el 1% iba todo para el deporte olímpico panamericano y sudamericano y eso se eliminó claro la reforma impositiva de Mauricio Macri lo derogó todo eso me estás hablando en la gestión en la anterior y ahora seguimos con el o sea derogó y seguimos en la situación yo lo que digo el IOTIN tiene su dinero el ENAR lo financia lo que yo no estoy de acuerdo yo me formé en Francia estuve 3 años estudiando y en el INSEF de París 84 85 ahora 88 el Estado el Estado interviene el Estado interviene en escuelas de desarrollo pero si vos tenés que ya tenés un sponsor el atleta es campeón olímpico en IOTIN el barco es campeón olímpico ya tenés un vino atrás de sponsor bueno no quiero dar marcas bueno ese dinero dáselo el del Estado si ya tenés el sponsor asistiendo dáselo al chico que está en el club que está arrancando en pesas en lucha en atletismo o sea el Estado tiene que ser inteligente donde participar acá seguimos financiando siempre al que está ya con la medalla de oro colgada bueno y ni hablar de las sociedades anónimas en el fútbol porque si no como te explica jugadores que valen 150 millones de euros de donde sale la guita de donde sale la plata es un número ficticio lo dibujan así obvio entonces cuando me hablan de que tienen que venir o como dijo Verón los otros días cuando asumió como presidente de estudiantes tercer bancario si sociedad de mixta que me dejes joder Verón anda a Inglaterra Verón dejate joder que te queda bien Inglaterra exacto que sociedades mixtas se pierde todo lo que John Uriar te dijo el papel de revolución cultural social de entrada del chico en los lugares que nunca debe perder la escuela el club la salud las bibliotecas todo va a desaparecer todo se van a apropiar de eso se trata eso es lo que hay que defender si no hay una política política de estado se llama este programa se llama así ¿no? bueno no tiene ¿sabe cuál es la política de estado? la seña que nos están haciendo de allá nos echan ¿por qué no me invita una mujer para el programa que viene? bueno ¿me invita? tenemos en la organización donde militamos deportistas del campo popular hay un grupo de mujeres muy valiosas que están empujando muy lindo el deporte y con con riqueza de aportes que tenemos mucho para aprender ¿bravas? también cuando es necesario pero no dejan de tener la ternura que queremos tener los varones que queremos adquirir los varones que no se abraba y tirana también John gracias por venir Sergio gracias por traer al hombre medallista olímpico entrenador de la selección ¿tu hijo? bien 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 ¿salió el padre? parte no mejorado la madre hizo las cosas muy bien parte lindo de lo que el deporte me ha dado y que yo tengo algún compromiso de tener que devolver un poquito alrededor de deporte pude construir una familia y bueno ser nosotros felices y una familia hermosa bien gracias a ambos gracias a ustedes queda abierta la invitación para cuando necesiten el programa para cuando quieran venir nos vamos al bloque del puerto gracias por permitirme entrar en su casa y la semana que viene ¿dónde? en el canal 7 somos de cablevisión 517 de flow y por supuesto por youtube en políticas de estado y acotando un poquito lo que dice agregando un poquito lo que dice Eduardo vaya a ver Argentina al diván que le hemos puesto al amigo Diego Reinhold la placa vaya a ver estuvo Diego en el programa vaya a ver Argentina al diván no se va a arrepentir chao que la pasen muy bien muy buen fin de semana nos volvemos a encontrar con una mujer que bueno acá dicen que es un fenómeno vamos a ver si es cierto el próximo sábado en políticas de estado buenas tardes Ariel buenas tardes Eduardo bueno acá orgullosamente frente a la nueva pieza que hemos incorporado a nuestro museo al que siempre invitamos a todo el mundo que venga a conocer en el puerto de la plata puerto con muchísima historia hemos festejado nuestro 134 aniversario en estos días y con mucha historia pero con muchísimo más futuro como ustedes saben lo venimos diciendo hace rato que este puerto está destinado a ser el puerto oceánico del río de la plata del lado argentino así como Uruguay tendrá su puerto en Montevideo con 14 metros de profundidad de acceso y capacidad para seguir en grandes embarcaciones bueno del lado argentino la opción es este puerto el puerto de la plata no porque sea una ventaja o un privilegio que este puerto tiene sino porque es la oportunidad que tiene de dar un servicio a la comunidad un servicio a las ciudades de la región un servicio a las comunidades de la región y un servicio a la provincia y a la nación toda porque si Argentina no tiene en su zona núcleo de producción vinculado con su zona núcleo de producción un puerto de aguas profundas entonces perdemos competitividad internacional nuestros productos que tendrían que hacer transbordo en Montevideo serían más caros para el mundo o tendríamos que nosotros bajar nuestros precios para que el mundo los comprara esto lo ha estudiado las Naciones Unidas el UNTAD que es una institución vinculada con Naciones Unidas que hace estudios económicos ha determinado que una región que no tiene conectividad directa internacional con su destinatario o con su proveedor pierde hasta el 40% de los negocios es una cuestión importantísima estratégica para las y los argentinos tener un puerto de aguas profundas cercano a la zona núcleo de producción y consumo y ese puerto puede ser este puerto de Plata porque tiene todas las condiciones porque está en la encenada de Barragán que ya tiene condiciones geológicas especiales para eso porque ha sido construido con fundamentos con bases en sus muelles para poder llegar a los 14 metros de profundidad y lo único que le falta es tener un acceso a 14 metros de profundidad desde el océano hasta el acceso a nuestro puerto y eso básicamente es la construcción del canal Magdalena así que es un deber yo creo que es una política de Estado que debemos seguir impulsando desarrollar nuestras vías navegables para tener acceso al río a 14 metros de profundidad y nuestro puerto estará a disposición para dar el servicio que haga falta al enseguida de un huilt que No es Hebreza a 24 metros